Brembo acaba de presentar Sensify, un nuevo y pionero sistema de frenado inteligente que integra un avanzadísimo software basado en inteligencia artificial que se combina con los componentes de freno del reconocido fabricante. La tecnología digital empleada sirve para crear una plataforma flexible y revolucionaria que no solo incluye software, sino también algoritmos predictivos y gestión de datos para controlar el sistema de frenado de forma digital. De esta forma se mejora la experiencia de conducción y el sistema se actualiza automáticamente de forma constante. Sensify combina el diseño de los mejores componentes de freno con la integración de un cerebro digital y de unos sensores que controlan cada rueda de forma independiente. El resultado es un manejo más preciso del coche, un mayor rendimiento y confianza, resumiendo una experiencia de conducción única. Este nuevo sistema inteligente de frenado es también una solución más sostenible. Gracias a la acción de frenado optimizada para cada rueda, combinada con la ausencia de arrastre entre las pastillas y los discos, se consigue reducir las emisiones. Además ofrece nuevas oportunidades con respecto al diseño de los coches, ofreciendo una gran flexibilidad a los fabricantes de automóviles y facilitando la integración en cualquier plataforma de motor eléctrico y de motor de combustión interna, desde los superdeportivos hasta los coches urbanos, pasando por los vehículos comerciales más recientes. El lanzamiento al mercado está previsto para principios de 2024.